¿Vale? Entonces, otro de los beneficios que también trae, dime. Sí, en el caso de la semilla, vuelvo al punto, porque la semilla es un tema, pero se me ocurre de repente que una cooperativa le pueda dar servicios a la cooperativa contigua, que de repente tiene menos socios, que recién está empezando, tiene la posibilidad de darle, por ejemplo, servicios de fumigación de sus campos, ¿no? Entonces, tengo una cooperativa inicial que se ha fortalecido, ha comenzado a vender, digamos, ha comenzado a ser exitosa dentro de su sociedad, y dice, mira, sabes que yo te puedo apoyar y puedo brindarte el servicio de fumigación con los propios miembros de la cooperativa. Eso también va a estar afecto al 15. A la tasa del 15, pero también a la tasa del 18. Porque acuérdate, lo que venda la cooperativa va a estar agravado con 18. Lo que los asociados le venden a la cooperativa, no. ¿Vale? Ahí hay una química. Y eso es bueno, porque muchas veces los sistemas de fumigación, los sistemas de riego tecnificado, tienen altos costos que no solo el retorno es con servicios que le presten a mis socios, sino también puede ser con servicios que le presten a otras cooperativas. Entonces, es lo simpático. En línea con lo que me estás preguntando. ¿Qué pasa si la cooperativa tiene utilidades? Tiene excedentes. Ingresos, gastos, y me quedan excedentes. Lo que conocemos de precios de utilidades. Si estas utilidades son repartidas entre sus socios, es deducible de los gastos del impuesto a la renta. O sea, más beneficio no puede haber. Yo pienso que los acopiadores se van a ver afectados, pero los grandes beneficiados de esta norma son los agricultores que por fin tienen un régimen tributario de inclusión social. Ahora, una consulta. Porque estamos entendiendo que todo lo que tiene que ver acá tiene que ver con el agro. Pero hay actividades relacionadas al agro. Por ejemplo, puede haber un miembro, digamos, actualmente alguien que le vende semilla directamente a la cooperativa. Y es posible, siendo esta persona, una persona natural que vende menos de 74 mil soles al año, que pueda decirle a la cooperativa, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser miembro, digamos, porque forma parte del ecosistema agrícola. ¿Y eso puede ser posible? ¿Es legalmente factible? Sí, es legalmente factible. Habría que ahí estudiar el efecto tributario. Porque él va a comprar productos con IGB y va a tener que venderle productos sin IGB. Y va a tener ahí un crédito que no va a poder conseguir la devolución. Los que sí consiguen la devolución son las cooperativas. Cuando hacen una exportación, pueden pedir la devolución del salvador de exportador. Ahora, habría que aclararle a muchos de los amigos contadores que siguen tu programa y día a día tienen más seguidores. Este nuevo sistema de operaciones inafectas, que en teoría debe usarse la regla de la prorata del IGB, no entra a la regla de la prorata. Es decir, cuando yo vendo operaciones grabadas y operaciones no grabadas, ya no puedo usar el 18% de mis compras. Tengo que usar el 12, el 14. Esto no va a ser. La norma se cura en salud. Y dice, aquí todas las compras, el 18% de todas tus compras, lo usas como crédito fiscal, señor agricultor. Así sea lo que sea. Lo que sea. Lo que tú compres. Lo que tú compres. Todas las compras que estén grabadas con IGB las van a usar como crédito fiscal. Eso es, digamos, bastante interesante, ¿no? Bastante interesante porque finalmente tienen un beneficio, es decir, es una serie de beneficios tributarios, no solamente es el tema del impuesto a la renta y el IGB. Mira, la devolución de sal a favor de exportador es lo que finalmente termina siendo la ganancia de los agroexportadores. Acuérdate que el drug box es el 5% de las exportaciones, pero el sal a favor de exportador es el 18%. O sea, todo el IGB de las compras te lo van a devolver. Entonces, es un mecanismo bien interesante que el Ministerio de Economía y el Congreso han tenido a bien incluirlo en esta norma. A ver, explícame por favor la diferencia, porque ya me perdí ahí en el tema del drawback y el tema del saldo a devolver al... En este caso la cooperativa, por el tema de las exportaciones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En Grupo Verona nosotros al año haremos algo así como 500 solicitudes de drawback y algo así como 1.500 solicitudes de devolución del saldo exportador. ¿De qué se trata cada una de ellas? Hablemos primero de la devolución del saldo a favor. Yo como exportador compro tela, cierre, botones, hilo, servicio de hilado, servicio de tejido, y lo que compro en el Perú está grabado con el IGB. Pero hay un pacto de la Organización Mundial del Comercio que los tributos al valor agregado no se exportan. El IVA con el que se conoce en España, en Estados Unidos, o el IGB en Perú no se exporta. Entonces, al momento que yo exporto el terno que tú tienes y lo mando al extranjero, el Estado me tiene que devolver todo el IGB de las compras que he realizado. El IGB de los botones, el IGB de la corbata, el IGB del hilo, todos los... Eso se llama devolución del saldo exportador. Tiene dos límites. El 18% del valor de las exportaciones o el 18% de las compras que dieron origen a esta exportación. Esa es la devolución del saldo exportador. De esas en el mercado, casi las dos terceras partes de devolución de exportadores se trata de eso. Otro beneficio es el drawback. ¿Qué significa el drawback? Es, yo he importado algunos bienes para la fabricación de este producto que lo termino exportando. Perfecto. Resulta que la corbata tiene un hilo italiano y yo lo traigo de Italia. Perfecto. A la hora que lo importo, pago al Estado. IGB, percepciones, retención, todos los tributos aviso por haber. A la hora que lo exporto, como este acuerdo de la Organización Mundial del Comercio prohíbe exportar los impuestos, el Estado tiene que devolverlo. Y en vez de hacer un análisis minucioso, tedioso, engorroso, para ver cuánto te devuelve exactamente, el Estado pone un flat. 5% de todo lo que tú hayas exportado. De acuerdo. Son dos beneficios. En una te devuelve el 18% y en otra te devuelve el 5%. Hablamos de un 23% que no es real. Supongamos que sea 19 o 20%. ¿Quién no quisiera marginar 19 o 20% en el negocio de exportación de la agricultura, de testiles o de cualquier otro producto? Claro, además tiene lógica detrás, ¿no? Porque finalmente estás pagando un IGB que finalmente no vas a poder utilizar a la hora de exportar. No le vas a poder grabar con IGB, digamos, a tu cliente en el extranjero. Otro tema, el tema de las cooperativas que me explicabas, es que, digamos, solamente son personas naturales las que pueden estar registradas dentro de este libro de socios. No puede, es imposible que exista, digamos, una... Yo estaba pensando en el tema del acopiador. ¿Cómo? De repente el acopiador, en lugar de que sea no beneficiado, podría unirse más bien a la cooperativa. Pero si el acopiador es una empresa, es imposible que esta unión se dé. Tiene que ser necesariamente, me explicas, una persona natural. Así es. Yo pienso que algunos de los acopiadores del lugar van a intentar liderar estos procesos, ¿no? Ya no van a poder competir. Porque el acopiador, al momento que compra, si es que no tiene RUC, tiene que comprarlo con liquidación de compra. Y pagar el impuesto a la renta, la retención, y pagar el 18% de la retención de circulación del Banco de la Nación. Eso es lo que hace actualmente el acopiador. Y cuando lo vende, pide esa devolución al exportador. Pero si su competencia, que es la cooperativa, no va a pagar ese 18% porque no tiene liquidación de compra, la misma norma la dice, hasta 74 mil soles sin ningún documento. ¿Vale? Sin ningún gravamen. La norma dice que tienen que usarse los comprobantes de pago. Por otro lado, dice que ni siquiera tiene que tener RUC. Me parece que han exagerado un poco el tema. Pero la lógica es de que se emitirá un comprobante de pago por esa compra, ¿vale? Que la realizarán. Y esto va a ser exportado, pero sin el pago de ningún impuesto. Entonces, la competencia con el acopiador va a ser en diferentes condiciones. Claro, pero definitivamente esto va a impulsar, pues, no solamente el hecho de que las cooperativas que ya están ahora, digamos, aprovechen este beneficio tributario, que es un beneficio muy interesante, sino adicionalmente aquellos pequeños agricultores, digamos, que probablemente les haya sido un poco complicado asociarse y tener economía de escala, que se comiencen entre ellos a, digamos, ver las posibilidades de negocio, se comiencen a asociar, y no solamente, digamos, tener esto para cooperativas antiguas, sino que se puedan crear nuevas cooperativas con este beneficio. Mira, gracias a algunas empresas que nos han llevado a provincia, hemos podido ver que los agricultores pequeños no ganan en cada campaña más de 10.000 soles. Si hablamos de tres campañas al año, hablamos de 30.000 soles. Supongamos que sea un agricultor más destacado, que gane 20.000 soles en campaña. 20.000 por tres campañas son 60.000, y el límite son 74.000 soles. O sea, acá lo que tiene que haber es una capacitación del Ministerio de Agricultura, del MINAJ, para que estas cooperativas funcionen. Este beneficio tributario va a quedar en el papel, y no lo van a poder usar ni financiera, ni económicamente, ni tributariamente, si es que no hay una buena organización. Necesita que esta cooperativa... ¿La cooperativa cómo funciona? Hace unas elecciones, hay una directiva. Pero si la directiva no tiene respaldo, ¿a ti te va a dar ganas de llevar tus productos? La pregunta acá es, ¿qué garantía tiene el agricultor que la cooperativa le pague los productos que él lleva? Si vencemos esa barrera, ese temor... Lo que pasa ahí es un tema bien importante, que finalmente la cooperativa no tiene que verse con una persona jurídica alejada del socio. El socio es dueño de la cooperativa en el sentido, digamos, del gobierno corporativo en las empresas. Finalmente no debería ser una persona alejada de la cooperativa del socio. Con lo cual, todos los socios son los que dictan finalmente las normas y las reglas que deben estar sucediendo en las cooperativas. ¿Y por qué? Porque esta cooperativa es la que le va a dar los beneficios tributarios. No pagar IGB, no pagar impuesto a la renta, pagar 4% de la remuneración mínima vital y tener esa luz... O sea, tener esa luz es operarte, médicos, medicinas a cero costo. Solo por el 4% del valor de la remuneración mínima vital. Realmente estamos apostando a la política del presidente Ollantumala de... Oye, nosotros hacemos inclusión social. Es la primera norma que yo veo donde se apoya la inclusión social de los que menos tienen. Señor Verona, muchas gracias por explicarnos este tema tan importante en realidad. Y simplemente pedirle pues a los agricultores a nivel nacional. Tenemos ahí la ley también, el número de la ley en pantalla. Que es la ley número 29972 que se publicó el día 22 de diciembre del 2002. Están en el peruano, pueden también bajarla de la página web del peruano. Es importante que todas las personas que están en el tema agrícola a nivel nacional puedan aprovechar finalmente esta ley. Que tiene 10 años, que es bastante tiempo para que puedan aprovechar estos beneficios tributarios. Muchas gracias nuevamente al señor José Verona. Y volvemos en la siguiente parte del programa con el gerente general de ILEAD. Y vamos a hablar sobre otro tema que también afecta a los pueblos alejados y a las zonas rurales. Que es telecomunicaciones vía satélite. Volvemos. Que es telecomunicaciones vía satélite. y